Saludos distinguidos participantes, la Universidad Abierta para Adultos UAPA y quien les habla, Angelina González Peña, docente de la carrera de Ciencias Jurídicas y Políticas, y en nombre de todos los facilitadores de la asignatura Filosofía y Lógica Jurídica, les damos una cordial bienvenida. Esta asignatura prepara al profesional del derecho para una práctica más razonada y lógica, tomando en cuenta que la filosofía del derecho se centra en el estudio de la realidad jurídica en su totalidad, la última razón de ser de esta rama del saber. Por ello, todos los contenidos están pensados para establecer y consolidar la perspectiva siguiente del derecho como ser parte del objeto de estudio de la filosofía y como qué hacer lógico, bien pensado. Los contenidos a desarrollar son los siguientes. Las actividades de estudio de esta asignatura se enfocarán principalmente en la realización de informes de investigación, estudio de casos, análisis críticos y reflexivos, partiendo siempre de lecturas alusivas al tema que compete. Así que les exhorto a asumir con entusiasmo el contenido de esta asignatura, a fin de que puedan obtener herramientas útiles para el inicio y aprendizaje de esta apasionante y humana rama del derecho. Nos mantenemos en contacto.